Vamos a necesitar un kilogramo de carne de res, dos cebollas moradas, dos zanahorias, dos tazas de arroz, tres papas. Además vamos a necesitar una cucharada de orégano, cuatro cucharadas de aceite, tres hojas de laurel, media taza de ají rojo, pimienta y sal. De repente comer un poquito más de carne, lo hace un poquito más grueso. Sí, o si no, mire, aquí ya he sacado un buen tamaño del asado, agarramos a la mitad. Aceite. Fino. Eso, al aceite fino, la combinación perfectamente, excelente. No sé por qué estoy hablando así con tanta... Pero todo es aceite. Ay, es cierto. Miren, vamos a llevar a sellar. No hemos puesto ningún tipo de condimento a la carne. Poco a poco está sellando. Ahí lo vemos, está sellando un poco. Lo dejo ahí para que se vea. Pero aquí mismo quiero que todos los... Mira, ese quemadito que tiene nuestra olla, quiero que aporte el sabor con la cebolla. Ah, aporta el sabor. Oh, has leído un ratito porque definitivamente nosotros estamos tan felices de estar acá. Felices, felices de poder compartir con toda la gente. Y es por eso que vamos a hablar. La gente se da... Una recontra, buena cama y arroz. Vamos a poner... Pero no solamente una, dos, tres, cuatro. Miren, estos asados están increíbles. Ahorita limpiamos el plato. Claro que sí. Falta todavía algún toque especial porque Alexander siempre nos sorprende con esos toques especiales que tiene que son matitos. El toque especial lo va a ser. Rápidamente lo llevamos allá. Pará, pará. Es que estoy enamorada, pues. Mirá lo que es. Ahora lo vamos a espolvorear con lo que es el perejil picado. Es el verde que tiene el plato. Simple.